bienvenidos y gracias por visitar mi canal de youtube los relojes de sergio el día de hoy les voy a dar un paseo por algunos de los movimientos rusos más comunes o los que encontramos más en internet opciones que ustedes van a poder seleccionar según mis opiniones o mis puntos de vista vamos a encontrar que este reloj tiene el movimiento 2609 es un raqueta este es un comandir ski el 24 horas con un movimiento 24 31 vamos a encontrar aquí otro raqueta el calendario perpetuo este movimiento tiene es el movimiento 26 28 h una eslava una eslava con movimiento 24 27 y el pollyot con movimiento 22 16 h vamos a ver de una forma sencilla en mi opinión y mi punto de vista sin más que más que eso sin historia y sin nada les voy a dar la opinión de cómo se sienten esos calibres en la muñeca pero antes de comenzar vamos a ver el intro y regresamos vayan por un café y hablemos de relojes vamos a empezar con el eslava arriba les voy dejando el link para que vean la reseña de cada uno de los relojes y si no hasta el final este movimiento el eslava es el 24 27 nos da una reserva de 40 horas hay relojes con 25 y otros con 27 joyas van a encontrar tamaños de 36 hasta 38 milímetros y nos dan 18 mil alternancias por hora es un reloj que cuando le das el remonte manual se siente duro se siente una máquina vamos a decirlo así no muy fina se sienten un engranaje fuerte es la forma que lo podría explicar para que todo el mundo lo vamos lo vayamos entendiendo en forma en una forma coloquial por así decirlo no es un reloj que no se siente muy fina su su maquinaria nos da buenos resultados pero se siente se siente como duro por así decirlo no es un reloj que cuando cambia su día y su fecha se oye el clac o sea no es un cambio de fecha y de día suave no falla es tengo entendido me dijo ariel que es un poco delicado para los golpes esto para que lo consideren en el uso diario en las partes en que vayan a estar o en los lugares que quieran usar este tipo de relojes entonces bueno no vamos a hablar del reloj vamos a hablar únicamente del movimiento el siguiente es el raqueta un movimiento raqueta 26 28 h estos traen 19 joyas tiene una reserva de marcha de hasta 44 horas es sorprendente y son movimientos que nos da 18 mil alternancias por hora es un reloj que definitivamente el darle cuerda se siente más fino si es un reloj que también el paso o el brinco de cada día y de mes se siente mucho más suave que creo que es mejor trabajado es más fina su máquina si vamos comparando es mucho más fino su movimiento siento mucho más fino la cuerda se siente que el engranaje no es más no es tosco no sé si estoy explicando no es más suave que el eslava muy bien pues vamos organizándonos entonces este movimiento ya está este movimiento ya está vayamos y estamos con los raqueta vayamos a ver este otro este es un raqueta de movimiento 2609 a con 18 mil alternancias por hora estos relojes van a partir de los 37 milímetros este es de 37 tiene 17 joyas y su reserva de marcha es de 32 horas es un movimiento muy sencillo sin embargo es igual de suave que el raqueta anterior es un reloj muy bonito un reloj que a mí me gusta mucho este movimiento es sencillo no tiene nada más que maneja hora minuto y segundo si muy confiable es muy exacto cumple muy bien su función y les comento es muy también muy muy sencillo y muy suave en en su en su marcha y en su en su cuerda este es el que menor tiempo nos da de de reserva de los dos raquetas este nos da nada más 32 horas junto al otro raqueta que bueno el 28 26-28 perdón que nos da hasta 44 horas sorprendente no junto a este es un movimiento bastante bueno también sigue el movimiento Vostok un movimiento Vostok 24-31 este tiene 32 joyas nos da a un movimiento de 19 mil 800 alternancias por hora nos mueve hora minuto segundo y tiene fechador a las 6 es de 32 joyas sus movimientos bueno los tamaños de los rocks son arriba de 40 milímetros tres de 42 y tiene un una reserva de marcha de hasta 31 horas les comento bueno independientemente de la corona de este también su remonte es muy suave el cambio también de su día es suave también el cambio no se oye tan fuerte como como el del raqueta por último el amo de todos es el poliot este poliot el movimiento es el 22 16 h es de 23 joyas 21 mil 600 alternancias por hora y una reserva de hasta 46 horas nos maneja hora minuto segundero y fecha a las 3 que les puedo decir este es un movimiento super fino en todos los aspectos en el deslizamiento y todo esos son los 5 movimientos que tenemos 5 movimientos rusos que les di y les puse sobre la mesa para que ustedes puedan seleccionar el movimiento que más les haya gustado y en base a esos movimientos puedan seleccionar el reloj que más les guste ya para cerrar voy a darle el cambio de fecha a cada uno para que vean la forma en que en que lo hace ojalá se pudiera escuchar pero vamos a dar primero el slava el 24 27 ahí está el cambio y no sé si lo hayan escuchado pues suena clac bueno este es el movimiento del slava vamos a ver esta raqueta el 26 28 más rápido más suave bueno este no tiene fechador entonces no tiene caso vamos a ver el komandirsky el 24 horas rápido es un cambio rápido muy bonito cómodo y por último el poliot vamos a ver su cambio ahí está cambio rápido también espero que les haya gustado fue un video realmente rápido un video para darles opciones y vayan conociendo poco a poco lo que son los movimientos dejen a un lado los modelos de los relojes sino que pueden ir viendo cada uno de estos movimientos de los relojes como van a ir puestos o van a ser colocados en otros en diferentes modelos si ustedes van a buscar un slava el 24 27 saben que va a tener ese detalle como les fui diciendo ese era el motivo del o es el motivo de este video espero les sea útil vayan conociendo poco a poquito estos movimientos ya pronto viene el video del komandirsky k34 totalmente ya del año ya más moderno estos son todos son vintage y ya viene en camino el amphibia un reloj muy especial ya que es de edición limitada es el amphibia se ya lo veremos también pronto espero que les haya gustado si les gustó por favor no olviden darle like activen la campanita para que les avisen de los nuevos videos como siempre les agradezco muchas gracias